Deja de mentirte Pero eso no cambiará Que yo me quedé primero Yo sé que te voy bien Pero no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta Nada aparentemente Nada jamás Deja de barras Yone, mis felicitaciones Muy linda en Instagram Y te posteas Para que yo vea Cómo te vas Para que yo vea Puede que no te haga falta Nada aparentemente Nada jamás Deja de barras Yone, mis felicitaciones Muy linda en Instagram Y te posteas Para que yo vea Cómo te vas de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Y te leo a todos tus seguidores Y lo compro para su memoria No creo que cuando te haces No me ignores Después de un brillo No habrá más de amor Y yo, uno, uno Se muestra y no te apetece Y uno, uno Vamos a romperte con sal Y uno, 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 si me preguntas No tengo culpa A veces los problemas A veces los gustas Déjame hablar Por favor no me interrumpa Si te quiso